Villahermosa, Tabasco. 31 de marzo. Con apego a legalidad y a la vida democrática del Partido Acción Nacional, este domingo se realiza la última jornada electoral interna en los 17 municipios del Estado, para definir los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales que abanderarán al partido el 1 de julio, informó el dirigente estatal, Jorge Luis Ábalos Ramón. Explicó que sólo en los municipios de Balancán, Cárdenas y Centla habrá elección de candidatos alcaldes. En el resto de los municipios sólo será ratificación debido a que en ellos sólo se registró una sola fórmula. Aún así, se ratificará al candidato único porque así lo establece el Estatuto Interno. En el caso de los municipios Cunduacán, Jalapa y Jalpa de Méndez será por designación. El dirigente estatal dio a conocer que emitirá su voto en la urna que estará ubicada en el Comité Directivo Municipal del Centro, a las 10 en punto 30 de la mañana. De la misma manera lo hará el candidato a gobernador, Gerardo Briego Tapia y el candidato alcalde por este municipio, Gonzalo Fósil. Sostuvo que las casillas se reinstalarán específicamente en cada uno de los comités directivos municipales de los 17 municipios.